Bueno mi gente, un saludo para todos, espero que se encuentren bien. Acá nos encontramos en un lugar, una aldea que se llama Aldea del Cubilete. ¿Iguana? Ok, aquí dice Iguana, no es el Cubilete. Sí, alguien me dijo si podía venir a mostrar este caso de una familia... Ya me paré en el chat. De una familia muy... una señora muy necesitada. Y pues en esta ocasión, quisiéramos mostrársela para que así ustedes vean el caso. Y que ustedes decidan si quieren apoyarla, ya que es una señora muy necesitada. Según me contaron, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Pasen adelante. Ah, ¿puedo pasar? Pasen adelante. Vaya, vengo a visitarle porque me hablaron de su caso. Está bueno. Y para poder mostrar un caso, pues necesitamos grabar para que la gente vea los videos, ¿verdad? Y ellos decidan a ver si ellos quieren ayudarla. Ayudarla. Está bueno. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Yo, mi nombre es Mirna Leticia. ¿Mirna Leticia? Sí. Ah. Mirna Leticia. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 57 años. ¿57? Ajá. Ah, bueno. Sí. ¿Usted vive acá? Pues fíjese que aquí estoy, pero aquí es ajeno. Ajá, yo estoy en posada aquí. ¿De posada? Sí, porque esta casa es de una persona que se fue a trabajar a otro lugar y dejó la casita y me la dio para mientras esté yo aquí. Ah, bueno. Está en posada aquí. Aquí está entonces. Ajá. A la vez, a la vez usted cuida la casita. Aquí estamos viviendo y cuidándole a él aquí, ¿verdad? Ajá. Porque estas cositas, esas cositas son del, aquí hay otras cositas que dejó y me dijo la confianza que los íbamos a quedar aquí y dejó sus cositas él también. Sí, y nos quedamos aquí cuidando a nosotros y viviendo aquí. ¿Usted no tiene esposo? No. ¿Es viuda o se ve? No, yo, sí, digamos que el hombre vive, pero yo tengo tiempo de estar sola. Ah, ¿se dejó con él? Sí. Mire, pues yo creé en mis hijos al lado de mi mamá. Ah. Yo con mi mamá, como dicen, me quedé con ella de por fin, mire, y llegó ancianita y ella falleció y hasta el resto que ella murió y yo me quedé en la casa. Cuando ella se murió en la casa donde estábamos juntas. Pero como yo tengo más hermanos, mis hermanas decidieron vender ahí en el sitio de ella. Y vendieron y no me dieron parte a mí de esa venta que hicieron de ese sitio. ¿La dejaron usted excluida? Sí, me dejaron, pues no voy a mentir, me dejaron un pedacito. Es una orillita. ¿Dónde está la casita esa que me mostró? Es una casita. ¿La chiquitita? Sí, una embarradita, sí, que está repelladita con... Ah, es pequeñita. Es pequeñita, es un pedacito. El cuartito. Es una orillita. Ajá. Eso es lo que le dijeron. Sí, porque la casona que usted mira, que se mira para acá al lado, es de donde vivía mi mamá. Ajá. Poco a poco, mi hijo, como él trabaja, pero aquí en este caso que hasta cuesta ya el trabajo, como dicen, como es de vivía, mi hijo trabaja para la cocina y como él va podiendo, va haciendo la casita. Ya levantó unas pareditas y compró unas bolsitas de cemento y la mandó a repellar. Ajá. Pero todavía, ahí falta todavía porque falta que hacía la cocina, falta que hacer pila, así va a tener su... o sea, hacer, capaz que sea una casita, ¿verdad? Formal, falta todavía. Sí, pero él no se alcanza, digamos, a hacer todo luego porque ya le digo, va trabajando para, para, como quien dice, para el gasto, ¿ah? Para el día, nada más. Para el día, porque sí, porque 60 que sale se ganan y ya esos 60 que sale, ya para cuando vienen a, casi en el día se han gastado. Ajá, ya. Yo creo que está... Todo está caro, viejito. Todo está caro. La libre de frijol vale en el supermercado 8 y algo. Ajá, exactamente. Ajá. Todo está carísimo. Sí, mira, la estamos comprando aquí a 8 que sale salido el frijol. Un huevo de ese cuenta, unos 50. Unos 50, vale. Sí, y todo es. Sí, y total de que es, ahorita estamos en un tiempo duro. Ajá. Ajá. Bueno, y a mí me gustaría que, que es lo que usted tiene, que enfermedad es la que tiene en el pie, ¿la veo vendada? Mire, yo, mi enfermedad es de que a mí se me infestó una vena del pie. Ajá. Y se me, y se me reventó, mire. Ajá. Se me reventó la vena. Se me reventó la vena. Y se me infestó. Muy bien. Ajá. Sí. ¿Todavía va? Pues ahorita no he estado, no que solamente he estado tomando medicina, así que he estado comprando mis pastillas porque me dijeron que, que ha primeramente ido con ese remedio. Es fácil que se seque, como dicen, la, la área donde se me reventó la, la vena. Ajá. Ajá. Ha estado mala, viera que hasta, yo me puse mala en mi pie. Ajá, sí. Pero primeramente Dios, y así estoy todavía, pero a sentar el pie me dijeron que todavía le dé tiempo. Porque dicen que si yo asiento el pie y le hago jueza, fácil se me puede reventar. Sí, le puede reventar. Ajá. Y, ¿tiene alguna otra enfermedad usted o no? Pues fíjese que, no, como fíjese que yo no he ido con un doctor. Pero se alimenta bien porque, o así es delgadita, así ha sido siempre usted delgadita. Cuando muchacha yo era delgadita, va. Y después como me puse a tener mi familia, como mis hijos. Y uno así más, ¿verdad? Ajá. Se quita la vida así en vez de por estar, ¿verdad? Dando de mamá, yo sé, pero no, yo. ¿Solo del pie está enferma? El pie, no, sí. Y también que a veces está por los alimentos, ¿verdad? Y que uno, ay Dios, siempre batallando ahí, ¿verdad? No se suple enteramente una, no queda por suplir una cosa, ¿verdad? No se suple el otro, la otra necesidad y así. Ajá. Ajá. Pues somos pobres, yo no le voy a mentir, somos pobres porque, ya le digo, es que mi hijo trabaja, pero así, que días aquí, días allá. Él es el único que le ayuda, ¿sí? Sí, es el único que yo tengo, él es soltero, pero ya le está acostando, como dicen, pasar el tiempo, porque me está manteniendo a mí. Tengo una, mi hija que tiene dos niños, pero ella trabaja porque le ayuda a una señora ahí, para pasar, ajá, pero él le ayuda también, le echa la mano ahí en comprar, como dicen, la comidita para, porque ella está conmigo, ella es la que trabaja a mí y me ayuda aquí conmigo. ¿A la hija suya? Sí, mi hija. Y en vez de que le vaya a hacer una, a dar una ayudita a una señora ahí, que le da sus centavitos así para que le compren que se haya. Y chacalacas a los hijos. Ajá. Pero todo lo más nosotros, se los mantiene. Él es el que trabaja para mí, para mí. Y está haciendo esa casita, como le digo yo, el pedacito, y lo tenemos, pero primeramente Dios, estamos luchando ahí para ver de que la casita, como dicen, se haga. Ajá. Como entendimos. Porque ya le ha regresado, la persona dueña le tengo que entregar aquí. Ajá. Yo tengo que entregar la casita, ya cuando ellos vengan de regreso. ¿Tiene que entregarla? Tengo que ahí, tenemos que pasar. Ah. Bueno, este... Yo vine porque me hablaron acerca de este caso, ¿verdad? ¿De qué día me habían hablado y no había podido venir? Ah. He estado muy ocupado, que si podía venir, ¿verdad? Y ver el caso, grabar. Y eso es lo que yo hago, ¿verdad? Yo grabo el caso y pues las personas que ven los videos, ya sea en Estados Unidos o en otros países, pues ellos deciden, ¿verdad? Si quieren ayudar a esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, en esta situación, pues yo les subo este video y que ellos decidan si quieren mandarle alguna ayuda a usted. Si ellos la mandan, yo con gusto vuelvo acá y se la traigo. Está bueno. Ajá. ¿Cuánto les agradezco? Le agradezco a todo, a usted y a esas personas que, ¿verdad? Ajá. Ajá. Que si me pueden ayudar, pues con todo corazón yo. Estoy, les recibo con los brazos abiertos mi ayuda. Definitivamente usted no puede trabajar porque tiene el pie malo. No, yo no puedo trabajar. ¿Qué es yo? Porque me están manteniendo, como le digo, mi hijo está, como dicen, manteniéndome pues y solo él es el que se echó el compromiso. El cargo eso. El cargo de mí. Y por la gracia de Dios, así estamos pasando los días. Ajá. Yo no, yo no hago nada por mi vida. Ay, Dios. Porque no puedo. Yo pudiera, ay, Dios. Pero no. Primero trabajaba, ay, Dios. Pero como ahora. ¿A qué se dedicaba antes? Pues yo salía a vender. Ah, salía a vender. Con canastos. Sí, con canastos. Yo iba a las flores, por ahí, una aldea lejos. Ajá. Yo iba a las rajas, iba hasta las cañas a vender. Ajá. Iba lejos. Sí. Ahí mis hijos, ahí se quedaban los niños con mi mamá. En la casa. En la casa de mi. Pero como ya se padeció la viejita. Ellos también primero Dios, ya están grandes. Y ahora, doy gracias a Dios que hoy tengo que. Estoy como dicen aquí, pero ya no. Ya ellos pues ya están por su vida. Ya ellos miran por su vida. Y este muchacho pues, ese que trabaja. Ya como él trabaja, me va ayudando para comprar el remedito. Va a comprar la comida. Todo lo más importante. Lo más importante. Ay, como decir, azúcar, café, jabón. ¿Qué no se ocupa, verdad? Ajá. Y la ropita con que. Y todo él tiene que ver como. Ah, bueno. Ajá. Bueno. Y está ahí batallando con que tenemos que hacer esa casita primero Dios para pasarnos para ahí. Ajá. 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 Ah, yo pues sí. Gracias a Dios que usted me haya visitado. Pues sí, aquí estamos. Ajá. Y espero que después de esta grabación, pues. Si hay alguna persona que quiera ayudarle, ¿verdad? Sí, es cierto. También para comprar sus medicamentos, todo eso. Alimentos. Pues. Para que se pueda alimentar, pues ya sabe. Sí, yo así les agradezco. Y sí, yo sé yo. A ver si ustedes me ayuden. Ya saben que cuando, que no, yo aquí estoy, como dicen, esperando esa bendición, sí. Bueno, está bien. Entonces vamos a dejar este video hasta acá para que la gente lo vea. Y cualquier cosa que ellos quieran enviarle una ayuda, pues yo con gusto yo voy a venir a dejársela, ¿verdad? Ahora ya conozco el lugar. Ahí está bueno. Y con gusto, si alguien de ustedes, mi gente, que están viendo este video, quisieran mandarle una ayuda a la dueña, yo con gusto vengo a dejársela. Así que muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo.